Me llamo Timmy, tengo tres años y fui rescatado de las calles. Estaba muy, pero muy desnudridito, estaba todo lleno de nudos, su pelaje, y lo que se hizo no fue mucho, darle un baño medicado, se le llevó con consulta médica al veterinario y cambió totalmente el perrito. Entonces ahí empieza lo que es el proceso de adopción. Como rescatista independiente, tuvo bajo su responsabilidad a Timmy, pero no por mucho tiempo. Yo no sabía que Timmy la había adoptado alguien que es parte de Canal 10, ¿no? Entonces, realmente valoré lo que era, el lugar donde iba a estar, el cuestionario que me contestaron, me agradó mucho. La familia Velázquez-Arenaza es ahora la nueva familia de Timmy. Ellos sufrieron recientemente la pérdida de su mascota y la noticia de haber sido elegidos los llenó de felicidad. Teníamos otro perrito que falleció y realmente era su compañía. Cuando él muere, me dice mamá, ya me quedé solo. Entonces fue una decisión que tomamos. Conocimos a las rescatistas y ellas me mandaron un mensaje. Me dijeron, Eri, ¿hay este perrito? ¿Te interesa? Le digo, no, sí. José Frank es hijo único y Timmy es su hermano perruno. Feliz. La casa de mi perrito de antes todavía sigue ahí porque es para él, para Timmy. El proceso de adopción es sencillo pero se requiere de honestidad. Por ello, los interesados deben presentar identificaciones, una carta que describa por qué desean adoptar, fotos del espacio donde vivirá la mascota y, de ser necesario, las rescatistas realizan una visita al hogar. Espacio, tiempo y recursos son tres aspectos importantes de reflexionar antes de dar el paso. Aunque Timmy no fue exhibido durante la primera feria de adopciones realizada el pasado 16 de agosto, sí era parte de la lista de espera. Se adoptaron 25 perritos, 24 o 25 perritos y más de 40 gatos. Entonces fue una respuesta muy buena de la gente. Las personas en las redes sociales también ya nos empiezan a hablar acerca de casos que conocen de personas que maltratan a sus animalitos. El promedio de vida de un perro es hasta de 20 años, tiempo en el que dependerá totalmente de sus dueños. Por favor, cuiden a sus mascotas. Lamentablemente, el día de la adopción, el día de la feria de las adopciones, se llevaron a un perrito a quien queríamos mucho, librado, un perro callejero de aproximadamente 10 años de edad. Lamentablemente, nos dicen los adoptantes que el perrito se escapó. Nos lo reportan atropellado en el libramiento norte y el perrito falleció. Las rescatistas requieren del apoyo de la sociedad para continuar con su labor. Abrimos una página que se llama Los Ángeles Caninos. Ahí tratamos de publicar tanto perritos que están extraviados o en nuestras páginas de Facebook, cada una tenemos nuestros casos y ahí posteamos. Como Timmy, todos los perros y gatos rescatados en espera de un hogar permanente requieren de alimento, medicamentos, consultas médicas, hasta platitos para comer. El llamado es a donar en especie o efectivo. Estamos acá en el Parque de la Marimba, todos los viernes y sábados de 6 a 9 de la noche tenemos una venta de postes y antojitos a beneficio de nuestros perritos en situación de calle. Si no nos pueden adoptar, vengan a comprarnos un poste. El amor es sin duda el motor del mundo. En la cámara, Freddy Velásquez, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.